Adara, Kira y Loki son tres labradores que forman parte de la unidad canina de la Secretaría de Protección Civil de Guerrero y que durante el sismo del 19 de septiembre localizaron en la Ciudad de México siete cuerpos, seis de ellos sin vida. Es gracias al buen entrenamiento de los binomios que la unidad canina de esta dependencia estatal está adherida a la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros y pueden asistir a cualquier evento que se presente a nivel nacional e internacional. Además de los tres perros Adara, Kira y Loki, los cuales son operativos y participan en campo abierto y estructura colapsada, la unidad cuenta con dos perros de raza Golden Retriever, Hanna y Damian, del área de canoterapia que ayudan a niños con discapacidad. Tenemos un par de perros que son Golden Retriever, estos perros son de un temperamento muy sutil, ahorita están trabajando lo que es terapia, caninoterapia y bueno la caninoterapia sirve para ayudar mucho en las corporaciones o en las unidades como lo que es el CRIP, Teletón, en el DIF. El director de la unidad canina de búsqueda y rescate de protección civil de Guerrero explicó que Adara es una perra que siempre tiene ganas de trabajar, es la más efectiva en los simulacros de entrenamiento y a sus cuatro años aún está en óptimas condiciones de trabajo, será hasta los siete años de edad que podrá jubilarse. Tenemos una perra que pudiera ser la consentida de la unidad, ella es Adara, es una perra labrador color negra, la van a ver trabajar, es una perra siempre muy versátil, tiene un nivel de energía muy alto, siempre tiene ganas de trabajar y es muy efectiva en las búsquedas tanto en las búsquedas de simulacros, de entrenamientos y le repito en real el caso de la búsqueda de los militares, gracias a Adara se siguió el rastro, se encontró el rastro y se dio con los cuerpos de los ocho militares. Marco Antonio Ortega González, subdirector de la unidad canina, destacó la participación de los binomios en el sismo del 19 de septiembre que fue bien recibida y reconocida. Y nos venimos con muy buen sabor de boca, muy buen trato de los perros, cada operativo, cada ingreso que tenían al salir eran revisados por dos o tres veterinarios para garantizar que no hubieran tenido lesiones durante su labor de búsqueda y se les daban sus tiempos de descanso, sus tiempos de ingreso a las áreas de escombros y la gente en general, la población les agradecía con aplausos cada vez que salían de alguno de los escenarios de siniestro en la Ciudad de México. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.